Porque como lo dijimos antes del corte comercial, es un tema que a muchos le quita el sueño, y es los ronquidos. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Cómo uno puede prevenirlo? ¿Cómo uno puede tener unas mejores horas de sueño y más placenteras? Doctor, muy buenos días, bienvenido, qué gusto tenerlo acá. Hay una nota introductoria. Perfecto, tenemos una nota introductoria a continuación. Adelante. Ya, vamos. ¿Quién no se ha asustado con los ronquidos de su pareja? Ahora, estos sonidos respiratorios fuertes y ásperos que ocurren durante el sueño y les sucede con más frecuencia a los adultos. Posiblemente a la mayor parte de la población. Pero dejando el lado jocoso y hablando con seriedad, el ronquido fuerte y frecuente puede dificultar dormir bien para usted y su pareja de cama. A veces, los ronquidos pueden ser una señal de un trastorno del sueño llamado apnea del sueño. Y aquí es cuando la cosa se puede complicar porque pueden aparecer como consecuencia. La somnolencia diurna, frustración o enojo frecuente, dificultad para concentrarse, mayor riesgo de tener presión arterial alta y mucho más. Es por esto que trataremos con más profundidad este tema de la mano de un especialista. Informó Emiliana Valdés. Muy bien doctor, bienvenido aquí a Noticias de la Mañana. Bueno, también queríamos tratar este tema que como lo decíamos ahí a veces se torna un poquito jocoso. Pero yo como estaba hablando hace un rato con usted, se ha normalizado también porque sucede que el papá tenía ronquidos, que la mamá, que los abuelos. Entonces uno dice, bueno, es normal y no se da la cita con un doctor. No se enfoca en ver cómo se pueden resolver estos asuntos. Pero doctor, ¿qué es lo que lleva a una persona exactamente a roncar? Bien, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Primero, antes que nada quisiera aclarar un poquito el tema de los ronquidos. Que más allá de los ronquidos existe todo un tema en base al sueño, que es la medicina del sueño. Así como existen los nutricionistas, existe la actividad física que es el deportólogo. Otro pilar fundamental en una vida saludable es el sueño. Nosotros hemos abandonado el sueño. No hay esa costumbre de visitar a un médico con el sueño. No hay esa costumbre. Y como tú decías, hemos normalizado el ronquido. Si nosotros pensamos en nuestra familia, uno o dos de nuestros familiares roncan. Así es. Pero él roncaba, la mamá de él roncaba, los abuelos roncaban. Y eso se ha normalizado. Pero actualmente ya hay tantos estudios y tanta cosa de este tema, que uno ya puede decir que los ronquidos hay que investigarlos. ¿El ronquido es una enfermedad? El ronquido en sí no es una enfermedad. Uno puede padecer ronquidos y no tener apneas del sueño. Entonces, allá vamos. Una cosa es roncar y otra es tener apneas obstructivas del sueño. ¿Qué es la apnea obstructiva del sueño? Es que además de los ronquidos, esa persona deja de respirar durante el sueño. Son más de 10 segundos que deja de respirar. Y ese trastorno... Pero doctor, ella siente eso. Pero es muy poco. Que te quedas... Más es mi papi. Generalmente el paciente no lo siente. Claro. Repercute... Porque te levantas así, pues. El que se da cuenta es su pareja. Y después repercute en tu día a día. Vas a tener lo que decía la nota, somnolencia durante el día. Sientes que no rindes bien en tu trabajo. Manden a las casas, la típica. Exactamente. Es como que anduvieras... Yo tengo pacientes que me dicen, doctor, yo sentía como que andaba chuchaki. Somni. Como que andaba con resaca siempre. Y después, a largo plazo, tener este trastorno lo que te produce es hipertensión refractaria al tratamiento, diabetes, resistencia a la insulina. Y en los hombres puede llevar incluso a difunción eréctil y pérdida prematura de la memoria. Doctor, ¿y qué sucede? Por ejemplo, yo he escuchado muchísimos casos que hay personas que roncan es porque han comido muy tarde y ahí es que empiezan a roncar. Y cuando comen más temprano, se acuestan comiendo más temprano, tipo 6 de la tarde, ahí no roncan. Una y otra, cuando tienen sobrepeso, roncan y cuando adelgazan, dejan de roncar. Mira, el tema del comer muy tarde en realidad va asociado a hábitos higiénicos dietéticos. Y es lo segundo que decías, asociado al sobrepeso. Generalmente las personas que no tienen un buen hábito de higiene dietética comen muy tarde y tienden a ser obesos o tener sobrepeso. Así como tú tienes grasa visceral alrededor del abdomen, tienes grasa alrededor del cuello y la apnea se produce más que por... lo que se produce es una obstrucción de la pasada aire por la tráquea, por el conducto que lleva el aire, ¿no? Cuando una persona duerme, se relaja completamente. Y como este tejido está muy engrosado, muy flácido, se colapsa y ahí se produce la apnea. ¿Por comer muy tarde? No, por el sobrepeso. ¿Y cuál es lo ideal para comer o sea, acostarse? ¿Cuánto tiempo antes? Dos horas antes de acostarse y haber comido dos horas antes. Y obviamente, higiene alimenticia, porque no te vas a comer un arroz con menestra, con chuleta, con cuartida, con patacones y todo, dos horas antes, sin hacer... Alguna caminata, alguna actividad física. ...algo para que sea distintivo, sino que vas y te cuesta, ¿verdad? ¡Ay, estoy lleno! Oye, mi querido doctor, una situación, porque usted hablaba algo que es muy importante, creo que es importantísimo, porque hasta los deportólogos, la ciencia lo dice, que hay que descansar y descansar bien y dormir correctamente, inclusive para la regeneración de órganos y demás. Tengo una pulserita acá que me da porque lo primero que me dijeron es que si yo no dormía bien, así haga todo lo que haga, las dietas que haga y todo, yo iba a tener complicaciones de lo que usted dijo, que la hipertensión, que la ansiedad, que los órganos, que la insulina, que todo esto de acá. Ahora, regularmente de lo que se ha escuchado, es que cuando tú roncas bastante, es que estás, supuestamente, en el plásicamente dormido, en un sueño profundo donde, supuestamente, se va regenerando todo lo que hay en tu cuerpo y estás descansando. ¿Esto tiene algo que ver o no? Y la segunda, y la segunda también, bueno, otra que decía en la alimentación y en el alcohol. Las personas que ingestan alcohol son las que yo he escuchado y que roncan, pero de una manera, pero como que se están ahogando. Y eso coadyuva también para este tema, ¿no? Y tiene algo que ver también el sueño REM, el sueño no REM. Exactamente. Y tiene algo que ver también con el sueño ligero. Exactamente. A grosso modo, hay dos fases de sueño. Una fase superficial de sueño, que es cuando uno recién está tomando el sueño, agarrando pista. Y la otra es la fase profunda. En la fase profunda del sueño, uno podría decir que es la fase donde más se descansa y es la fase como que estás totalmente desconectado. Ahora, ¿por qué en esa fase es que el paciente ronca más? Porque estás totalmente relajado. Digamos, el sistema nervioso, tu cerebro está desconectado, tus músculos están flácidos. Entonces, si tienes sobrepeso o tienes tendencia a tener ronquidos y apneas, en esas fases en las cuales va el paciente más a roncar. Y eso va acompañado del alcohol. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Correcto. Te deprime el sistema nervioso, entras en fase REM y obviamente los síntomas que regularmente pueden ser leves a moderados se vuelven más severos. Pero sí tiene cura. Sí tiene cura. La apnea de eso no tiene cura. O sea, ya no para concluir, doctor, porque hablamos mucho de las causas, pero también queremos saber cómo se soluciona. De pronto alguna forma de dormir en la que nosotros podamos roncar menos, al médico, o hay que especializarse en un tratamiento adecuado. ¿Cuál tratamiento del sueño yo no sabía? Exacto. ¿Qué hay que hacer para poder solucionar esto? Lo primero es hacer un diagnóstico. Para hacer el diagnóstico existe un equipo que se llama polisomno, polisomnógrafo, que lo que te hace es medir durante el sueño tus ondas cerebrales, te mide el flujo respiratorio, te mide las expansiones torácicas y te mide la saturación de oxígeno. Ah, mira usted. ¿Durante qué tiempo? Las 6, 8 horas que tú duermas. Analiza todo el sueño. ¿Sí? Son curvas. Con eso uno hace diagnóstico de grado leve, moderado, severo, y generalmente los grados moderados a severo son los que se tratan. Uno primero al paciente, obviamente, siempre le va a indicar que vaya a un otorrino, porque muchas veces la causa puede estar en senos paranasales. Así es. Y después de eso, cambio en los hábitos higiénico-dietéticos, que mejore la dieta, que haga ejercicio, que dura más temprano, etc. Y después del tratamiento en sí, para mejorar las apneas, porque bajar de peso lleva mucho tiempo, es un equipo que se conoce como CIPAP. CIPAP es una máscara que se le coloca al paciente para que él duerma, que está conectado a un equipo que le da presión positiva en la vía aérea. Esa presión durante el sueño abre la vía aérea y evita que ésta se colapse y revierte las apneas. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado el día de hoy. Importante los buenos hábitos que uno debe tener para poder descansar. Buenas horas que usted tenga, va a tener un día mucho más fracentero, mucho más productivo, exactamente. 10 y 24 de la mañana y ahora queremos saber cómo van esas galletitas. ¡Gaby, cuéntanos! ¡Gaby!